Nos costó mucho coincidir, como para dejarnos ir tan fácilmente mi amor Javier y Cristian Campos, su amor por ella no termina, ni maturizo Yo no puedo renunciar a tanto amor, yo no puedo renunciar a tus caricias Porque siento que en el frío me das calor, en la tristeza me das mucha alegría Ay yo te juro, que sin ti yo no soy nada, con tu ausencia mi vida está perdida Las ventanas del olvido están cerradas, quiero estar contigo el resto de mi vida Yo le pido al cielo y a Dios que te bendiga y no te separe de mi Y es testigo el tiempo que yo estoy tragado de ti Es que yo sin ti no puedo estar, esta relación no puede terminar Y si yo hice algo malo te pido perdón, yo quiero que me des otra oportunidad Entiéndeme mi reina, yo te adoro, esta relación no puede terminar Yo siento que este amor me brota por los coros y es algo que no puedo controlar Y en nuestros corazones están Luis Oliveros y la niña Isla Alexander Trujillo, Adrián Zárate y mi alcalde Luchito Peñalosa Con futuro Hermano, él y Saúl Mejía Y Armando Daza Cada día y a cada hora yo te pienso Ay no podré sacarte de mi cabeza Y esto que siento es mucho más que un sentimiento Como, juro no puedo aguantar tanta tristeza Yo le pido al cielo y a Dios que te bendiga y no te separe de mi Y es testigo el tiempo que yo estoy tragado de ti Es que yo sin ti no puedo estar, esta relación no puede terminar Y si yo hice algo malo te pido perdón, yo quiero que me des otra oportunidad Entiéndeme mi reina, yo te adoro, esta relación no puede terminar Yo siento que este amor me brota por los coros y es algo que no puedo controlar Y Dios bendiga a la princesa Victoria, el amor de Alexis Mejía Y en Pailitas, Elie Peser